Dios quiere su consul, porque desde el día en que el Señor lo llamó, Dios le hizo un llamado para el servicio de su vida, quizá lo hicieron. Esto viene como lo que le ocurrió a Monás. No puedes huir de una responsabilidad, de cualquiera te llamas. No busques otra perfección, porque ya está en sí. El Señor dice, cuando vas a mi presencia, mi sangre te hace perfecto. Cuando entras en mi sangre, con tu imperfección, con mi sangre sales en la perfección, dice el Señor. Y dice Dios, te he llamado para el servicio. Y aún dice más el Señor, prepárate, dice Dios, porque verás cosas profundas. Tócale a ellos, Señor, para tu gloria. ¡Fuego! ¡Fuego del Espíritu Santo sobre ellos! Tócale, Señor. Tócale, Señor, para tu gloria. Cierra tus ojos, porque el Espíritu Santo está sobre ti. La unción de Dios está sobre ti. Tócale, Jesús. Úngele, Jesús, para tu gloria, para la alabanza de tu nombre. Sueltas las lenguas de Dios. Sueltas las lenguas de Dios, no se oye. Sueltas las lenguas de Dios. He visto que el chile me escándese. Se llena del Espíritu Santo. Dije, se llena del Espíritu Santo. Le vas a servir a Dios con eficacia. Escrito está, pero recibiréis poder. El Espíritu Santo sobre nosotros. Recibe ahora la unción de Dios. Que te incapacita. Sabe, sale un peso de tus hongos. Y de tus espaldas. Eso se va en este momento de tu vida. Toca el Espíritu Santo. Póngalo de pie a este varón. Póngalo de pie. Póngalo de pie. Era la unción de Dios. Tócale más, Señor. Tócale más, Señor. Para tu gloria. Pum, en su vida. Sueltas las lenguas de Dios, mi hermano. No se oye. Sueltas las lenguas de Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Suelta las lenguas de Dios, mi hermano. Lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Lenguas de fuego. FIRE! carl carl la parada la parada la parada la parada el avance ¡Hebreo! ¡Hebreo!